Hablamos del transporte urbano de pasajeros, del inminente aumento del boleto. Sergio. Juan Pedro, Analia, la pregunta es, ¿boleto a 1.300 pesos? La pregunta que empieza a responderse con el estudio de costos que dio a conocer el ente de la movilidad de la ciudad de Rosario. El boleto sin subsidio hoy en Rosario debería costar 1.343 pesos. Si lo comparás con diciembre del año pasado, estamos hablando de prácticamente un 81% de aumento de diferencia de lo que hoy debería costar. De lo que debería costar en diciembre, 747 pesos, a lo que debería costar hoy, 1.343 pesos. Sergio, el sábado, este que viene, Córdoba implementa el aumento en el boleto y pasa a valer 700 pesos. Lo digo Córdoba porque se han puesto de acuerdo los municipios en los últimos años para ir aumentando juntos. Claro. ¿Qué parte del boleto aporta municipalidad? ¿Qué parte del boleto es lo que dejó de aportar Nación o lo dejaría de aportar Nación? Y tenemos que pagarlo, tienen que pagarlo la gente. Ana, 1.343 pesos es el costo real de lo que sería hoy el boleto en Rosario, con una proyección de la paritaria, ¿sí?, de los colectiveros. Ese sería el costo real, 1.343. Ahora bien, la tarifa del transporte en nuestra ciudad está subsidiada por el Estado provincial, por el Estado municipal, con lo que es el fondo compensador, y por el Estado nacional. De cada 10 pesos que vienen en materia de subsidios, un tercio corresponde al Estado nacional. Si vos sacás ese tercio por la decisión que ha tomado la administración de Javier Milei, esto va a impactar de lleno en la tarifa. Pero claro, es muy difícil calcular racionalmente de cuánto será el impacto, porque fundamentalmente aquí lo que se trata es de empezar a compatibilizar los aportes que hace la municipalidad con los de las provincias, y ver de qué manera se puede morigerar el impacto de lo que es la salida de los subsidios a nivel nacional. Un dato que Juan Pedro aporta es, Córdoba subió la tarifa a 700 pesos este fin de semana. Es muy probable, no lo han ratificado, ¿qué se puede ser el valor a donde se haría el pasaje en la ciudad de Rosario? Mar del Plata, 1.200. Córdoba, 700. La pregunta fue, ¿a dónde va Rosario? ¿Más cerca de Mar del Plata o más cerca de Córdoba? Y la respuesta fue, más cerca del valor más bajo. Más cerca de 700. Es una decisión política tratar de que el impacto sea lo menos perjudicial para el pasajero, pero ahí tenés dos grandes valores de referencia. Fíjate vos, una ciudad como Córdoba, que Rosario siempre ha estado cerca, y en cuanto al acuerdo que ha habido entre los intendentes, deberíamos decir, bueno, puede ser 700. Pero también tenemos que ver otras ciudades, como por ejemplo, Juan Pedro decía, Mar del Plata, 1.200. Esa es una decisión política que tiene que tomar el intendente, pero también los concejales. ¿Por qué? Porque Javkin tiene la facultad delegada por parte del Consejo Municipal de aumentar la tarifa del transporte de acuerdo al índice de inflación. Como esto sería superior a la inflación de los últimos tres meses en la República Argentina, hay que renovarle la facultad o darle una facultad que vaya mucho más allá, de esta forma, conjunturalmente, para tocar la tarifa, si es que se necesita precisamente subirla a 700 o más. Claro, tiene la potestad de aumentar cada dos meses según el índice de inflación de la provincia, el IPC, Índice de Precio del Consumidor, pero no alcanzaría al valor que tiene que ser. Por eso es, Sergio, lo que vos decís, sobre la autorización. Eso supera la inflación, supera el índice. Ahora, ¿qué vuelve al Consejo? ¿Tienen que votar los concejales? ¿Cómo se hace? Ahí está. A ver, Ana, como se excede de la facultad que tiene el intendente, esto tiene que definirlo el Consejo Municipal. Y está abierta la Comisión de Servicios Públicos del Consejo, que sesionó el pasado lunes, y está abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier momento puede volver a discutirse, porque, insisto, esto es una cuestión de un día para el otro, porque se trata ni más ni menos que del sostenimiento del sistema del transporte en la ciudad de Rosario. Por lo tanto, la discusión política está abierta. Hoy la oposición, Ciudad Futura, Movimiento Evita, distintos sectores del peronismo, propusieron, para lo que es la jurisdicción de la ciudad de Rosario, que parte de lo que se deja de ingresar en materia de fondos de subsidios nacionales, sea aportado por un aumento del DREI para un determinado número de grandes empresas en la ciudad de Rosario. Esa puede ser una alternativa, o bien seguir con la pelea de los subsidios nacionales por parte del municipio de Rosario, no obstante, si los fondos no llegan, ya habrá que tomar una decisión política de tocar la tarifa. Claro, lo cierto es que estamos ante esto, se necesita ahora la plata para poder cumplir con el servicio. Entonces, toda decisión que lleve a más largo plazo me parece que va a ser como para otra etapa. Ahora necesitas rápido salir del paso para poder cumplir con el servicio. Con un dato a tener en cuenta, digamos, a partir del lunes que viene ya empezarían las clases y debería readecuarse la prestación del servicio con cierta normalidad, como sucede cada vez que arranca un ciclo lectivo, más unidades, arrancarían actividades como por ejemplo la universitaria en la Siberia, donde hay que volver a retomar los recorridos habituales hasta el centro universitario. Bueno, son distintas situaciones que se plantean en materia de servicios. Por eso la pregunta sigue estando vigente, ¿a cuánto se va a ir el boleto? Seguramente de acá a fin de mes habrá una decisión de ese tipo, seguramente habrá un nuevo costo, pero claro, hay que ajustar el mecanismo legal vigente como para que el intendente pueda seguir atendiendo la facultad o bien que la decisión la tome el propio consejo. Y me decían, tiene que ser un valor del boleto que no baje a los usuarios del transporte. Sí, sí, claro. Para que se mantenga la cantidad de pasajeros. Porque si pones el boleto a lo que hoy vale el estudio de costo, 1.343 pesos, por más que el 50% de los usuarios tienen descuentos, se van a empezar a bajar los usuarios. Entonces hay que, dicen, poner el valor en un lugar equilibrado. Sí, sí, claro. Porque esto impacta de lleno en cuanto a la cantidad de pasajeros. Mira, hay un cuadro comparativo que es el estudio de costos. Y allí ves cómo se varía el costo que tenía la prestación del servicio de colectivos en diciembre con febrero de este año. Y ves la variación en cuanto al personal, al material rodante, a cada uno de los valores que significan precisamente la determinación del costo tarifario. Fijate vos, ¿no? Costo tarifario total por pasajero sería 1.640. Claro, compensaciones, subsidios y costo neto, incluido el IVA, 1.343. Con una diferencia del 81%. Por supuesto, habrá que ver ahora la decisión política de decir, bueno, hasta dónde subsidiamos desde la provincia y desde la municipalidad para que ese impacto, para que ese valor no llegue al bolsillo de cada pasajero. El de subsidios, menos 13,74%. Eso es lo que no tendríamos de los aportes nacionales, Sergio, ¿correcto? Según este informe. Ese sería la proyección que hace el estudio de costos de la municipalidad de Rosario. Pero claro, estamos hablando de febrero. Vos después tenés que empezar a ver qué es lo que va a pasar a partir de marzo, cuando ya no lo vas a tener. Y la cuestión paritaria que no está cerrada. Es una proyección, ¿eh? Es una proyección. Los choferes piden el 80%. Y acá la proyección es del 68,47%. Por lo tanto... ¿Pueden ser más? Por lo tanto, pueden ser más. Por lo tanto, requiere de una decisión política. Por lo tanto, significa que el Consejo Municipal de Rosario va a tener que determinar si sigue extendiendo la facultad para con el Intendente o si efectivamente por esta situación extraordinaria hay una definición que lleve la tarifa a determinado valor. Tengo el dato de cuánto vale el boleto en distintas ciudades del mundo, incluida la de Rosario, en dólares, como para tener una referencia. Por decir, Madrid, un dólar con 60. Son distintas características, pero para tener una referencia. Un dólar con 60 en Madrid. Un dólar con 60 un poquito más bajo. Lo mismo en Roma, en Londres, dos dólares diez. Nueva York, dos dólares setenta y cinco. Santiago de Chile, un dólar veinte. Montevideo, un dólar cuarenta y tres. Río de Janeiro, noventa y dos centavos de dólar. Y en Rosario, cuarenta centavos de dólar. Decís, che, pero está barato en referencia. Claro, pero ¿qué es lo que me dicen? Si vos tomás en proporción los ingresos de los usuarios, es al revés. Termina siendo carísimo en proporción a lo que los usuarios tienen de ingresos en Argentina. En muchas de las ciudades, y fundamentalmente la primera que vos nombrás, una de las capitales del mundo, como es Madrid, el transporte público de pasajeros, está subsidiado hasta incluso por el propio gobierno nacional. Y esto genera inequidades también en España. Claro. Porque transportes de otras ciudades no están subsidiados o están menos subsidiados que el de la ciudad de Madrid. Pero son ciudades turísticas. Si comparémonos por ahora con acá, con Córdoba, con acá, entonces vamos mediando entre lo que nos pasa en Argentina, digo, por la situación económica tan particular que tenemos en la Argentina. Necesitamos recuperar los ingresos en los argentinos. Primero necesitamos recuperar la vida. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿cuánto falta para esto? Para saberse, para que se empiece a... De acá, fin de mes, ¿eh? De acá, fin de mes. De esta semana o la semana que viene. Ah, semana que viene. Perfecto. ¿Pasamos ahora al deporte, Alá? Lo presentamos a Luis que viene con todo el deporte con Instituto Metropolitano. Disfruta de los buenos momentos. No dejes que tu próstata te lo impida. Láser Verde.